El presente video tiene como finalidad informar y entretener con fragmentos de distintas fuentes noticiosas así como se respetan los derechos de autor para la musicalización del mismo. Bienvenidos a una emisión más del Notitétrico, noticias más perturbadoras que una creepypasta de YouTube, con sus conductores, el sistema informático y cibernético de noticias. Victoria y su anfitrión, Yoshiro Mikami, Darkwan el soldado del infierno, quien queda con ustedes. Se tuvo que truncar por una serie de razones y muchas broncas que tuvimos y que esperemos ya se mejoren. Una disculpa ante todo por la falta de musicalización porque nos está fallando un poco el equipo, apenas se está iniciando todo, pero esperemos que pronto salga en buena ley. Y me alegra otra vez estar en el proyecto Notitétrico. Y vamos de una vez, vamos entrando en materia en este día de Reyes, 6 de enero, que es el resumen semanal de lo más importante acontecido en esta semana. En la primera semana del 2024, un año muy importante porque a nivel electoral vamos a vivir, vamos a tener una realidad bastante gruesa, bastante dura, como la que nunca se había visto desde el 2012. Así que prepárense porque desde hace 12 años no habíamos tenido tanta actividad como la que vamos a tener en estos meses. Iniciamos pues, aquí está con nosotros Vectoria, la nueva actualización de Vectoria, el sistema informativo de noticias. Vectoria 1.5. Vectoria, buenas tardes, ¿cómo es estado? Saludos. En el sistema de información noticios internacional, Vectoria 1.5, iniciando información. Adelante. Vectoria 1.5 enero de 2024, se informa que Japón registró al lunes un terremoto con una magnitud de 7,6 en la región central del país, el cual activó a letras del tsunami y llegó a miles de personas a refugiarse en albergues. Hasta el momento se confirmó la muerte de al menos 64 personas. Un número indeterminado de personas se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados en varias localidades. El terremoto se produjo alrededor de las 16.10 hora local 7.10 GMT del lunes. Momentos después, se habían emitido advertencias de tsunami que luego fueron desactivadas, sin embargo, y como remate del oeste de Japón. El experimento de este miércoles es una nueva réplica de magnitud 5.5, después de que este lunes un fuerte sismo de 7.6, dejaran menos 64 muertos en esta región. Bueno, nada más que recordar que también nosotros en el 2017 tuvimos un evento parecido, en el 1985 también se repitió en la misma fecha, en el 19 de septiembre, y estuvo muy fuego, estuvo muy grave, yo en esos tiempos, pues ahora sí que inicié mi labor solidaria en favor de la sociedad cuando tenía escasos 12, 13 años, en aquel entonces, en el 85, y pues, ya se imaginarán cómo estuvo la cosa, estuvimos con mi tío y yo en aquel entonces estábamos chavos, sacando gente del Hospital Juárez y de algunas zonas cercanas a Tlatelolco, y bueno, estuvo pesado, estuvo horrible. En el 2017, ahí tenían a un servidor y a unos vecinos, inclusive subí videos en esa época de cómo quedaron las calles, y un servidor y los vecinos de aquí, de su pobre casa, pues, tuvimos ahí, junto con los trabajadores de la compañía de luz, subir este, subir este transformadores, que actualmente, pues, ya también está fallando, pero en fin, así son las cosas, y sabemos, ahora sí que hay mucha solidaridad para el pueblo de Japón, que está, pues, está pasando por esta clase de cosas tan terribles. Está comprobado, pero hay quien dice en redes sociales, que el terremoto no fue natural, y que fue consecuencia del proyecto A, lo cual explica por qué muchas aves, sobre todo cuervos, se quedarán acostadas en medio de las carreteras, y por qué las gaviotas gritaban cerca de los edificios y casas de las ciudades costeras de Japón. Ya que se cree que el proyecto AARP afecta al campo magnético de la Tierra, y en base a eso muchas aves se desorientaron o se afectaron de alguna forma, aunque el asunto del proyecto AARP no está comprobado. Bueno, este, perdón que te interrumpa, pero vamos a hacer una aclaración. El proyecto AARP es un sistema que Estados Unidos ha estado desarrollando para un proceso de control climático. Al parecer, y hay información en las redes de esto, suena conspiranoico, pero que este cañón, este sistema de energía, es una especie como de cañón de rebote. Que envía un rayo, una especie de energía electromagnética de alta frecuencia, al campo, a la estratosfera de la Tierra, al campo magnético de la Tierra. Esta rebota, y cuando cae el rebote, cae en algún determinado punto de la Tierra. Y ese es el rebote el que le hace daño. En este caso, pues puede llegar a provocar terremotos, aunque no está comprobado. Sin embargo, se sabe de algunos eventos telúricos, en el que el cañón AARP, curiosamente, tuvo alguna relación. Inclusive, se habla de que el terremoto del 7 de septiembre del 2017, antes del grande, del 19, hubo algún, alguna, algo que ver el cañón AARP con todo esto. Y eso explicaría porque algunas aves, sobre todo en algunos videos, aparece en YouTube, como los cuervos, como las gaviotas empiezan a alterarse en las zonas costeras. Pero bueno, tiene lógica, porque pues estas aves utilizan el sistema, el campo electromagnético de la Tierra para orientarse. Entonces, supongo que debe pasar lo mismo, que cuando se activa esta cosa, afecta el sistema de control, el sistema de guía de las aves. También eso puede haber ocasionado, hay una especulación, es solo eso, de que el accidente que también ocurrió en Japón, el accidente aéreo, cuando chocaron los aviones, tal vez fue un remanente del cañón AARP, que porque el sistema de guía, el autocontrol del avión, pues fue afectado por una onda electromagnética desconocida, y que se apagaron los instrumentos, y que eso fue lo que ocasionó que tanto el avión de la Guardia Costera japonesa, como de la, de esta empresa aeronáutica, pues, pues, chocaran y ocurriera lo que pasó. Pero es especulación, nosotros no sabemos, ahora sí que hay que ver, hay que ver qué onda, pero no dudo que Estados Unidos tenga algo que ver, o tal vez haya sido circunstancial. Un terremoto no se puede provocar, pero pues uno nunca sabe. Hay tanta cosa que desde cuando tiraron las torres gemelas, pues ahora sí que todo puede pasar. ¿Qué más tenemos, Victoria? ¿Qué más tenemos, Victoria? ...toturado en Argentina, BBC News Mundo, el día 13 de enero de 2024, nos informa que la transformación integral de la economía de Argentina impulsada mediante decretos por su nuevo presidente, Javier Millí, para desventar la endémica crisis económica del país, se ha topado con sus primeros dos obstáculos judiciales. El miércoles la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral recogida en el Decreto de Necesidad y Urgencia, DURU, que el pasado 20 de diciembre anunció a Millí. Los jueces de la Cámara dictaron una medida cautelar a petición de la Central Obrera Confederación General del Trabajo, CGT, sindicato ligado al peronismo. El jueves, aprobaron una segunda medida cautelar, esta vez a pedido de otra agrupación sindical, la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos. En otro tema, el documento con la lista de invitados jefes, el EPST, cinco claves para entender el caso de la red de abusos sexuales menores de edad, la vida del empresario, estuvo marcada por la impunidad de conexiones poderosas, y sigue resonando a más de cuatro años de su muerte. En la lista aparecen famosos como Tom Hanks, el príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, el Papa Juan Pablo II, la serie documental de Netflix, la vida de Gifrey Edstrini, el fallecido empresario estadounidense condenado por pedofilia, y por dirigir una red de tráfico sexual de menores de edad, se convirtió en un complejo relato de riqueza, impunidad y privación. El magnate fue conocido por su fortuna y sus amistades, entre las que se cuentan actores, políticos y millonarios. Tras ser denunciado y condenado por agresión sexual, se convirtió en testimonio de cómo el poder de las élites económicas, políticas y culturales de Estados Unidos lo protegieron durante años. Epstein estaba preso en el Correccional Metropolitano de Nueva York, y enfrentaba múltiples acusaciones por delitos de tráfico y abuso sexual de menores, cuando decidió suicidarse en su selva el 10 de agosto de 2019. ¡Era cocochino! Esta semana, el caso tuvo un nuevo capítulo, cuando la justicia de Nueva York publicó una primera tanda de documentos judiciales en la que aparecen nombres de personas involucradas, en mayor o menor medida, con el magnate. En la lista aparecen Tom Hanks, el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton, Leonardo DiCaprio y hasta Stephen Hawking. Se esperan otros 200 nombres más en las próximas horas. Esto se puede importar página 12. Con esto termino mi participación informativa hasta nueva actualización. Sistema de información electrónica vectorial 1-5 queda fuera de línea hasta pronto y gracias por su atención. Gracias a ti, gracias Victoria, gracias a ti por la, por ahora sí que por la información. Dos cosas, el asunto con este, con Javier Milei, pues está de la chingada, él en su visión ultraderechista está tratando de salvar a la Argentina. Hay que reconocer tres cosas. Cuando la izquierda estaba en Argentina, pues era un cambio muy importante, sin embargo, perdieron el rumbo porque realmente no habían sabido llevar a cabo y bien los destinos de cada uno de los argentinos, al grado de que metieron leyes absurdas como el de la percepción de género o tu percepción de género, que permitió que un violador fuera juzgado, pero que simplemente por el hecho de decir que se siente o se percibe como mujer, fuera encerrado en una cárcel de mujeres y que ahí matara y violara a otras mujeres. También se permitió el hecho de que las percepciones fueran demasiado lejos, que inclusive hubiera personas que de 80, 90 o 70 años ya se sintieran niñas de 8, 9, 10 años, como demigirls o no sé qué tanto, y no sé qué tantas tonterías. El feminismo había agarrado un camino extremadamente fuerte, e inclusive ya estaban condenando al hombre por el simple hecho de ser hombre, y no podías decirle señorita a una chica sin que te faltaran al respeto y te mandaran a la cárcel, porque estabas faltando a la ley de autopercepción de género. Y eso fue lo que los perdió a los argentinos, porque realmente debieron haber puesto los puntos sobre las cies y detener este avance, porque la izquierda hubiera sido buena, hubiera sido positiva, si la gente mismo hubiera dicho, espérate, espérate, hasta aquí cabrón, hay que poner límites. Pero gracias a que, como dicen por ahí, que para que el mal triunfe se requiere que los hombres buenos no hagan nada, llegó el demonio llamado mi ley, y ahí lo tienen. Ahora, con esa cara de guasón, de historieta, está destruyendo todo lo que en Argentina ya se había construido, para bien o para mal, y ahorita Argentina está viviendo una crisis económica, como la que vivimos nosotros en los ochentas, y que posiblemente, así como está pasando con Haití, que ya nos están viniendo muchos haitianos, vamos a tener la visita de muchos argentinos de manera clandestina. Y la verdad, bueno, pues la verdad se ha dicho, el señor Milley va a acabar destruyendo al país, tratando de convertirlo en un estado más de Estados Unidos, pero vamos a ser claros, recuerden Ecuador, Panamá, recuerden que es Puerto Rico, que a pesar de que son ciertas dependencias norteamericanas, no les está yendo nada bien con el dólar, y ahorita menos, porque el dólar se está cada vez devaluando más, y gracias a la hallazgo del oro, que se ha encontrado, en bóvedas de Inglaterra, y que se nos va a devolver, el peso se está volviendo cada vez más fuerte y más importante, sin embargo, esto no hay que echar campanas al vuelo, porque apenas se está registrando un alza en los precios, y no vamos a ver una mejora en la economía, por lo menos, hasta que llegue ese oro, pero ya en videos anteriores ya les había dicho, que por proceso de tramitología, puede ya tardar entre 3 a 7 años, mientras tanto, pues la economía sigue volando, por así decirlo, claro, si va a regresar ese oro, pero yo creo que, bueno, según dicen, en la última actualización que tengo, ya ese trámite, ya se está saltando, ya se está, ya se está agilizando, entonces, se calcula que el oro, que le pertenece a México, será devuelto, en los próximos, dos años, pero por mientras, para bien o para mal, vamos a tener que sufrir, y apretarnos cada vez el cinturón, porque la inflación está, muy cabrona, lo cual me lleva a pensar, si tenemos oro, y hay inflación ahora, será conveniente traerlo a México, bueno, ahora sí que, eso sí, se los dejo, se los dejo de tarea, porque, pues uno nunca sabe, ¿qué onda, pinche soldadito del culo?, ¿qué?, ¿qué?, ¿qué onda?, digo, de plomo, ¡ah!, pinches ejotas, ¿dónde andabas cabrón?, eh?, y oye, ya te hacía desaparecido, ya no nos habíamos visto, desde el último video, hace ya más de dos, tres años, güey, ¿qué onda güey?, ¿cómo has estado?, ¿qué cuentas cabrón?, pues aquí ya, recuperándome de la pinche enfermedad, porque quiero que sepan, que muchos creerán que me dio el COVID, no, no, fue un hongo, un hongo que se me desarrolló, por seguir utilizando los cubrebocas, hay que tener cuidado, hay que saber qué tipo de cubrebocas se pone uno, y hay que lavarlos, porque resulta ser que por no lavar los cubrebocas, se me desarrolló un hongo, que se me fue a los alveolos de los pulmones, y se me desarrolló, entonces, muchos pensaban que era COVID, yo también lo pensé, pero no, solamente era un hongo, que con tratamiento fungicida y todo eso, pues me logró, me logró, se me logró quitar, lamentablemente, pues se me afectó un poco la voz, y me afectó un poco en la salud, pero bueno, ya no puedo hacer algunos ejercicios que antes hacías, pero bueno, ya sabes, ¿no?, ¿qué onda tú pinche cabrón?, ¿qué me cuentas ha aparecido?, ¿qué?, ah pues sí, chinga tu madre güey, la memoria pendejo, ah bueno, disculpa, ¿qué cuentas cabrón?, no pues ya te dije, que ya más o menos me ando recuperando, y tú güey, anda andabas güey, ¿qué me cuentas?, a mí me apañaron unos tiras, y que me la dejaron irneo Cayetano, y de ahí tal fresco bote, ah chinga, y eso ¿por qué güey?, ¿qué pasó?, en el reclusorio oriente, donde hice buenos conectes, y bien chingones como ves, ah muy chido, ¿por qué el puñal?, bueno, pues por, ¿por qué el puñal?, acuérdate que en YouTube, no se pueden decir puñal, porque se ofenden, ya sabes las, las señoritas de por allí, culpa de un gordo desmasculinizado, y con tendencias mujeriles, tipo Julio sin filtros, me marcharon en la micro, yo, nada, pues eso sí, no, no sabía, y, pero, sí, mmm, ¿qué onda?, no sabe qué pasó, no entiendo, ¿por qué?, o qué?, o de qué?, ¿qué fue lo que pasó?, el lgbtq y más de smoke que a huevo, quería que le enchufara el pasacorriente, o sea que los agarraron en plena acción, ¿verdad?, oye, yo me acuerdo que cuando nos despedimos la última vez, este, el méndigo smoke te amenazó que te me iba a dar tu feliz navidad, ¿no?, en fin, ¿no?, pero bueno, ¿qué onda pinche sejotudo?, ¿qué hay de nuez?, Simón, Clarín es que estoy afuera, anda, ¿estás afuera?, o sea, estabas en el discurso y ya te sacaron, oye, y seguro lo hizo, te sacaron por buena conducta, ¿verdad?, eso que me echaron siete años de prisión, ¿ah, sí?, ¿y cómo saliste cabrón?, ¿qué?, ¿te portaste bien o qué?, simple, me les fujé, ¡ay!, hijo de tu pinche madre!, no mames, pinche loquendero pendejo este, es un pinche negro mazamorrero, te pasas de pendejo, güey, me cae de madres que eres un lacra, pero en fin, pero ahora que estoy fuera, te traigo un chisme bien a toda madre, a ver, cuéntamelo, ¿de qué se trata, güey?, pues fíjate cabrón que en Iztacalco, entre elementos de la policía de la Ciudad de México, y presuntos delincuentes, causó la muerte de dos personas y siete heridos, entre ellos una bebé de un año de edad, hoy se difundió el video en donde se ve el momento del paso de los padres de la menor de edad por la zona del tiroteo, el nuevo episodio de violencia en la CDMX, causó la movilización de decenas de agentes de seguridad en las inmediaciones, de un tianguis, en donde los presuntos extorsionadores cometían sus delitos, el hecho de que una niña, el periodista Carlos Jiménez, difundió un video que aparentemente pertenece a un negocio cercano a la zona del enfrentamiento, fíjate que ahorita que lo estás comentando pinche CJ, mi mamá trabaja por esa zona de Iztacalco, y si me contó que dice que cuando ella estaba trabajando se escucharon los balazos, y que cuando ella llegó ya había pasado todo, pero que dice que encontró todavía cadáveres ahí, que encontró el cadáver de una persona, que parece que estaba vestido de un payasito de crucero, que estaba ya, en el volén volado, la tapa de los sesos, pero ahora sí que tú tienes la información, ¿qué más me cuentas güey? En el material de dos minutos se puede ver como una pareja va empujando una carriola rumbo a la avenida, y justo cuando van a llegar a un puesto de pizzas la gente comienza a correr al escuchar los disparos, la pareja de inmediato retrocede por donde venían, pero se observa cuando se les voltea la carriola, levantan a la niña y corren a refugiarse, la menor de edad fue víctima deuda de las balas del enfrentamiento, hasta el momento se sabe que la niña se está recuperando en un hospital pediátrico de la capital del país, luego de la balacera en la colonia agrícola oriental, en la alcaldía Iztacalco agentes de seguridad fueron agredidos por presuntos extorsionadores, mientras realizaban labores de reconocimiento, los agentes identificaron un vehículo gris sospechoso, desencadenando una violenta reacción por parte de individuos relacionados con presuntos actos delictivos, la situación se tornó crítica cuando, al notar la presencia policial, varios individuos abrieron fuego contra los agentes, desatando un enfrentamiento armado, en un acto de defensa propia, los agentes respondieron al fuego y, conscientes del riesgo, solicitaron apoyo adicional para asegurar la zona y evitar la huida de los agresores. Tras una operación táctica, el resultado fue la detención de 10 hombres presuntamente involucrados en el altercado. Sin embargo, la muerte de dos personas y siete heridos fue el saldo final. Oh bueno, eso dicen los medios. Pero por ahí me dijeron que todo inició cuando un par de chamacos, que viajaban en una mínimo moto, dispararon contra la tira y ésta respondió a la agresión. Lo peor del caso es que la balacera en Iztacalco, destapó una red de colusión entre policías y extorsionadores. Seis de las diez personas detenidas tras la balacera en el tianguis de Iztacalco fueron liberadas, mientras que las otras cuatro fueron llevadas ante un juez de control en el reclusorio norte. Las diez personas fueron arrestadas luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, fueron atacados cuando realizaban investigaciones sobre un grupo criminal que sería responsable de extorsiones en la zona. Posteriormente, el 3 de enero, las autoridades confirmaron que uno de los diez detenidos era un elemento de la policía de tránsito de la SSC. Entre los hombres que fueron llevados al reclusorio norte está Marcos N., quien es señalado como el presunto cabecilla de la célula delincuencial identificada como Los Conchos. Además, otro de los sujetos todavía detenidos es José Francisco N., el miembro de la SSC que fue dado de baja. Pero como sabemos, casi siempre pagan justos por pendejos. Los comerciantes de Iztacalco reclamaron mediante el cierre de calles que los detenidos eran inocentes y que pertenecen al gremio de comerciantes y mostraron credenciales y actas constitutivas para demostrar su inocente inocencia. Y hasta ahora la niña herida ya está fuera de peligro, pero quedará con secuelas pulmonares. Incluso la familia de la chiquita fue amenazada. ¿Cómo ves? No, pues está de su puta madre. Entonces, fíjate, están tapando todo. Hay una red de corrupción. Bueno, ya sabemos que de por sí pagan los que no deben y se argumenta según la Asociación de Comerciantes de Iztacalco que inclusive todavía hay gente atrapada, que todavía hay gente presa y que en las próximas horas van a seguir con las manifestaciones. De hecho, ahorita el tianguis de Iztacalco, en vez de vender, pues están vendiendo, están haciendo la vendimia del 6 de enero, pero tienen un fuerte operativo vigilante. Tengo que también reportar que en distintos tianguis que se están llevando a cabo en estos momentos, en distintas partes de la Ciudad de México, ya hay operativos policíacos para proteger tanto a los compradores como a los tianguistas que están vendiendo. Entonces, pues ahora sí que si ven ahí un tianguis con policías y todo eso, pues ni modo. Ahora sí que, pues a un lado, porque pues la situación está muy cabrona. En fin, ahora sí que qué buen chido que me trajiste este chisme, mi querido sejotón. ¿Qué más me tienes que decir, cabrón? Pues sí, cabrón. Ahora me dedico a la exportación de carbón. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Yo te iba a preguntar, ya no andas en el micro, ¿verdad? Ahora, ¿me dices que andas exportando carbón? Oye, ¿y cómo le haces, güey? ¿Qué me cuento? ¿Cómo es que exportas carbón, güey? Sí, ando cruzando haitianos por Iztapalapa para que lleguen a Estados Unidos. ¡Hijo de tu pinche madre, pinche negro mazamorrero! ¡Hijo de la chingada! Ni porque son de tu mismo color los respetas, te pasas de pendejo, güey. Eres una puta lacra, en serio, güey. Adiós, hijo de mi última cruda. ¡Adiós, hijo de tu puta madre! ¡No mames, pinche! ¡Pinche CJ se pasa! ¡No, hombre, está de la chingada esto! Y hablando eso de los migrantes haitianos, ahora también los argentinos, pues yo creo que hay que ver cómo o de qué manera ver cómo se les puede ayudar, porque el gobierno no nos van a entindar a nosotros el pueblo. Ahora, aquí hay dos cosas que van a sonar conspiranoicas. Una, que están dejando que lleguen muchos extranjeros para que así Morena asegure su coto de poder mediante los votos. Y yo creo que puede ser eso, porque hace poco salió la convocatoria para los que quieren ir a trabajar en los pilares, estas son las dependencias del gobierno, los pilares. Están pidiendo que tengas 18 años, más de 18 años, a 25 años, que tengas preparatoria, carrera trunca, o que si eres extranjero de paso, que también le puedes entrar. Entonces, bueno, ya me está llamando mucho la atención que estén llamando extranjeros y migrantes para que trabajen ahí. No, o sea, no, no, no es normal, porque algo anda mal en eso. Y pues hay que, hay que ver, ¿no? También se especula que ahorita con la convocatoria esta del INE, que por eso se amplió, que también van a utilizar extranjeros. No dudo mucho, pero de ser el caso, pues estaríamos hablando de un desmadre muy fuerte. Yo no sé ustedes, y discúlpenme, ¿no? Si no importa, pues ahora sí que independientemente de que sean este, FIFIS o Chairos o su filiación política, yo les voy a decir esto. Estas elecciones que vienen van a estar muy cañonas, como dije anteriormente. Ahora, para mí, bueno, no sé para los demás, pero para mí, para un servidor, Yoshiro Mikami, la cosa va a estar así. Una de dos. O si gana este Morena, va a ser por imposición. Pero si gana la oposición, será por fraude. Así que, pues en ambos casos, no hay, pues no hay futuro, ¿no? Así que, como dije antes, esto es como la guerra de Alain contra el Depredador. Gane quien gane, salimos perdiendo todos, ¿no? Pues, por eso les digo que hay que pensarlo muy bien con este asunto de que el oro nos lo devuelvan, ¿no? Porque quede quien quede, no sabemos cómo va a pasar. En fin. También se habla de que posiblemente se pida la extensión del mandato de Andrés Manuel López Obrador, cosa que dudo mucho, pero bueno, hay una figura que no está reconocida jurídicamente, que es la permanencia del poder por parte del pueblo. Hay un referendo que se hace por parte del pueblo, y si el pueblo determina que determinado presidente fue muy bueno, pues se queda cuatro años más. Pero siempre y cuando el pueblo lo determine, pero esto no es reconocido legalmente, así que pues, por el asunto de sufragio efectivo no reelección, dudo mucho que Andrés Manuel López Obrador sea reelecto. Y si queda Claudio Sheinbaum, pues, tengo mis dudas, tengo mis dudas. En fin, en fin, pues esto ha sido todo, es lo más relevante en cuanto a las noticias de esta semana, en la primera semana del 2024. Yo soy Yoshiro Mikami, Darko en el Soldado del Infierno, lo voy a encontrar aquí en mi página de Facebook, y ahora ya en mi canal, también lo voy a reactivar. Espero verlos pronto, y mientras tanto, les deseo que tengan felicidad en sus vidas pasadas, presentes y en el futuro. Nos seguiremos observando. Hay unos vidrios. Esto fue todo. Acompáñenos en una próxima emisión El Notitétrico. Noticias más perturbadoras que una creepy pasta de YouTube. Gracias por su atención. Hasta pronto. Bye bye.